El presidente municipal de Navajo, Alberto Nantanael Guerrero López, inauguró el 12º Simposium Jurídico Nacional Universitario Enrique Alejo Urquidi Urbalejo y el foro sobre tendencias actuales de derecho que se desarrollará durante tres días en el Teatro Auditorio Romeo Gómez Aguilar. Navajo, Sonora Funcionarios, académicos y estudiantes de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora participaron en la ceremonia de honores a la bandera atendiendo la invitación del cabildo, evento en el que asistió el presidente municipal, Alberto Nantanael Guerrero López y en representación del alma mater, Saúl Robles García. Al menos seis personas han sido identificadas como quienes planearon y ejecutaron el homicidio del diputado electo Eduardo Enrique Castro Luque y hoy el procurador del estado anunció el quinto detenido. Se trata de Diego Misael Cervantes Méndez, de 26 años de edad, alias El Pichón o El Matón, quien consiguió la pistola con la que se mató a Castro Luque a cambio de un pago de 5 mil pesos y beneficios que le daría el autor intelectual Manuel Alberto Fernández Félix una vez que fuera diputado local. Sucesos Sonora y Cadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.